Jamás olvido esa noche Cuando el amor nos envolvió Y las caricias y los besos Nos despertaron la pasión Sentir el fuego de tu boca Me encendió el corazón Al ver tus ojos derramando Aquella lágrima de amor Bajo la luna llena te tomé mis brazos Y me partí sobre tu piel Bajo la luna llena seas como la niña Y descubrí a la mujer Bajo la luna llena yo toqué la estrella Que te llevabas en tu ser Bajo la luna llena yo toqué la Con todo el alma que amé Jamás olvido esa noche Cuando el amor nos envolvió Y las caricias y los besos Nos despertaron la pasión Sentir el fuego de tu boca Me encendió el corazón Al ver tus ojos derramando Aquella lágrima de amor Bajo la luna llena te tomé mis brazos Y me partí sobre tu piel Bajo la luna llena seas como la niña Y descubrí a la mujer Bajo la luna llena yo toqué la estrella Que tú llevabas en tu ser Bajo la luna llena yo toqué la estrella Y una vez más Y una vez más Y una vez más Los toques Los toques En acción Baila, baila Bajo la luna llena te tomé mis brazos Y me perdí sobre tu piel Bajo la luna llena seas como la niña Y descubrí a la mujer Bajo la luna llena yo toqué la estrella Que tú llevabas en tu ser Bajo la luna llena como el amor Con todo el alma Te la de Te la de Te la de